Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas de espacios públicos con Fátima Garita, que bueno, hay más iniciativas justamente para continuar con esto de forestar nuestra ciudad. Bueno, Fátima nos vas a contar de qué se trata. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, de la iniciativa que vos estás hablando es este proyecto que lo llamamos Un Nacimiento, Un Árbol, con el que vamos a hacer una plantación, esperamos que sea masiva, en la costanera, la vamos a hacer del otro lado del río, toda la parte que está, digamos que tiene pocos árboles, y la idea de esto es plantar un árbol por cada niño que haya nacido durante este año. Para esto, estamos en las redes sociales publicando un listado de los papás, de los niños que han nacido este año, invitándolos a que se anoten a través de las redes sociales o de un número de teléfono que es el 671514 por mensaje de WhatsApp, ahí tienen que mencionar al nombre del niño y la fecha de nacimiento para poder hacer ese día una plantación. La idea de esto es nosotros vamos a poner un árbol por cada uno de estos chicos, esos niños que se anoten, y estamos invitando a los papás a que ese día vayan a hacer la plantación de ese árbol. La idea de esto es también que, digamos, la familia apadrine o cuide ese arbolito en honor al niño. Exacto. Eso quería preguntarte porque es como una especie de acto que seguramente se va a realizar en el momento de la plantación de ese árbol, pero también es una forma, digo yo, tal vez de comprometer a la ciudadanía con ese árbol. Exactamente, la idea de esto es justamente eso, el padrinazgo es, bueno, comprometernos a cuidar a ese arbolito para que, bueno, después de, al cabo de un tiempo podamos decir, bueno, este arbolito lo plantamos en honor a vos, ¿no? O ir con el niño a ver el arbolito que habían plantado, ¿no? Lo que queremos generar con todo esto es justamente el compromiso con el arbolado público, público, exactamente, así ya sea en este espacio que vamos a armar ahora como en las plazas, porque también vamos a hacer en algunas plazas también lo mismo, tratar de plantar un arbolito con las familias que están ahí por cada chico. Entonces, generar un poco más de conciencia en lo que es el cuidado del arbolado, ¿no? Que, bueno, tanto falta nos hace. Exacto, bueno, ¿cómo van con las otras iniciativas que también han estado implementando en nuestra ciudad? ¿Qué pasa con la recolección de ramas? Bueno, con respecto a la forestación, ya se hizo una plantación de aproximadamente 300 árboles. La primera etapa que hicimos, que arrancamos por las calles, hicimos Arredondo, Reconquista, Saavedra, Moreno, Piedras. Se agregaron ahora, hicimos una segunda parte, donde tenemos 300 árboles más por plantar. Ya se forestaron la calle Alcina, Libertad y Belgrano. Tenemos previsto, si no hay ningún otro imprevisto, empezar a plantar en la Avenida Italia. Lo vamos a hacer sobre la vereda Impar y los canteros centrales. Entonces, explico por qué la vereda Impar y no la otra. Los árboles que tenemos disponibles son de un porte más grande en cuanto... Digamos, en esa vereda, la Impar, no hay línea de media tensión que nos limite el tamaño del árbol. Entonces, vamos a hacer plantaciones de catalpa y la catalpa, digamos, no podría ir debajo de la línea de media tensión. Por eso, no hacemos de la vereda Par. Para la vereda Par necesitaríamos fresnos dorados que ya los destinamos todos a estas calles que ya te mencioné. Así que vamos a hacer eso y tenemos también para hacer reposición de algunos árboles, de algunos tilos en la calle Buenos Aires. Eso es lo que nos estaría quedando. Existe una posibilidad bastante firme de que vengan más cantidad de árboles y, bueno, ahí ya vamos planeando tal vez en algún barrio o ver cómo lo vamos a organizar. Pero probablemente tengamos 300 árboles más para plantar. O sea que llevamos un número importante. ¿Y recorrección de ramas? Con respecto a las ramas, bueno, seguimos juntando los pedidos. Hay muchos pedidos. Por ahí se retrasan porque hay mucha cantidad y una de las cosas que me parece importante mencionarles es que a veces el listado es largo y nos pasa que cuando nos piden que juntemos ramas realmente son de casi, diría, desmontes. Entonces nos encontramos con que tienen que hacer varios viajes con el tractor y acoplado para poder sacar de un solo lugar. Entonces, a veces optamos por hacer los pedidos más chicos que son los que están más en el centro o por ahí que se ven más y aquellos que nos implican varios viajes de tractor o se dejan para después porque si arrancamos con eso no hacemos ninguno de los otros más chicos. Entonces, y también en eso le quiero pedir un poco de consideración a quien saca ramas. O sea, está bien, nosotros tenemos que juntar las ramas, pero un montón, o sea, volúmenes razonables, ¿no? Si uno hace una limpieza de terreno, lo que les pedimos por favor es que contraten un volquete o que la persona que haga la poda se lo lleve, ¿sí? Porque no es lo mismo ir a juntar el resultado de una poda de un árbol que de 10, 15 árboles que nos ocupan prácticamente, no sé, 20 metros de la vereda con ramas. Eso implica muchos viajes al basural y mucho tiempo. Entonces, les pedimos que por favor tengan en consideración que si estamos haciendo una poda o una limpieza de terrenos, contraten un volquete. Fátima, para retomar entonces el tema de un nacimiento, un árbol, entonces recordanos a través de qué medio pueden inscribirse o anotarse para poder ser parte de esta iniciativa. Bien, en la página de Instagram está el listado, en la biografía está el listado de todos los padres de los nacimientos de este año, donde se los está invitando. La inscripción se puede hacer a través de las redes sociales, mandan un mensaje, ponen el nombre del niño y la fecha de nacimiento, y si no, al WhatsApp del número 671514. ¿Las páginas son las de la municipalidad? Sí, 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 las páginas de la municipalidad, sí. Fátima, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.